hola qué tal muy buenas tardes comunidad tenemos una tremenda noticia que darles este día sábado todos hemos estado a la expectativa de lo que se avecina el gobierno anunció esta semana de que esperaba una serie de redadas de inmigración para arrestar supuestamente tienen una millón de órdenes de deportación pendiente y el gobierno había dicho que tan sólo mañana querían ejecutar por lo menos 2000 órdenes de deportación y eso había puesto en alerta toda nuestra comunidad eso tenía los medios de comunicación pendiente activistas abogados todo el mundo pendiente de esta noticia y desde el día jueves hasta hoy sábado nadie había parado de hablar de ese tema así es que la comunidad ha permanecido en alerta ante ese anuncio de redadas de inmigración se esperaba de que llegaran a casas vecindarios trabajos oficinas etcétera pero hay una buena noticia que darles todo indica que eso queda pospuesto hasta nuevo aviso todo indica que vamos a tener unos días de descanso porque dice el gobierno el gobierno del presidente donald trump ha dicho que va a posponer temporalmente esos operativos esa redada que se esperaban se ha dicho que se van a poner en stand by por lo menos un par de semanas es la última información que tenemos hay reportes ya noticiosos de medios grandes a nivel nacional que están reportando una básicamente que se van a detener temporalmente las redadas para toda esa gente que ha estado pendiente de esta noticia hay una buena noticia verdad por lo menos mañana todo indica que no vamos a ver ese movimiento de las autoridades federales como se había anunciado todo indica que el gobierno decidió poner esto en stand by o literalmente en receso en descanso en un tiempo de espera mientras se discute algo más a fondo a nivel de las autoridades sin duda alguna una buena noticia que va a generar confianza paz a la comunidad desde hoy temprano recibí muchas llamadas de gente de varios estados de texas de maryland y la comunidad estaba preocupadísima especialmente esas familias de que ingresaron al país en los últimos dos años que llegaron a la frontera los dejaron pasar porque venían con niños y cuando tenían que comparecer a corte a las audiencias les dejaron salir pero ellos no lo hicieron ellos no se presentaron entonces contra esas personas son la prioridad número uno del gobierno de eeuu contra ellos es que iban justamente a tratar de apresar los comenzando mañana domingo este era el anuncio que le habíamos estado dando los últimos días pero todo indica que eso se va a calmar temporalmente todo indica que el gobierno de eeuu decidió darle un pequeño respiro a la comunidad inmigrante en general aunque generalmente son los latinos los que se ven más afectados por este tipo de operativos pero independientemente de esto si ya sea que que sea verdad lo que el gobierno ha dicho que va a parar temporalmente esto por lo menos unos días o unas semanas me gustaría invitarlos a que estén pendientes de lo que pasa en sus vecindarios si ven algún movimiento sospechoso por favor con toda confianza me llaman con toda confianza mándenme un mensaje en privado me encuentran como mario guevara redes sociales necesito un mensaje en privado y me digan lo que están viendo en sus vecindarios no importa la hora mis planes independientemente de este anuncio que puede ser cierto pero no lo sabemos mañana tempranito vamos a estar en las calles pendientes a la expectativa de cualquier noticia de cualquier novedad por favor comunidad latina en alerta hemos entrevistado abogados hemos entrevistado activistas y todo el mundo estaba pensando de que esto venía a lo grande les quiero advertir de que independientemente de que tengamos papeles o no estatus migratorio no todos tenemos derecho en este país y uno de esos derechos a este país es pues negarnos a abrir las puertas por eso los abogados dicen no le abre la puerta a nadie ninguna autoridad si no te presentan una orden judicial orden judicial es diferente a una orden administrativa deportación la buena noticia comunidad es que todo indica que las deportaciones temporalmente se van a parar así es que ya sabemos ojalá que eso así sea ojalá que por lo menos estos días que vienen de receso sirva para que se analice bien la estrategia y que la comunidad sepa que hay un plan b o algo nuevo que podamos hacer para podernos defender mundo hispánico tiene un compromiso al 100% con ustedes comunidad y así como le hemos reportado desde que el presidente trump hizo ese anuncio en twitter así como le hemos reportado eso puntualmente todos los días con muchas noticias de la misma manera vamos a estar ahora pendientes si esto no ocurre vamos a tener los próximos días para dejarles saber a ustedes cambios que estén a nivel político cambios en leyes cuestiones que vengan estrategias de activistas todos se lo vamos a dejar a conocer a ustedes porque mundo hispánico tiene un compromiso como como vocero de nuestra comunidad latina de georgia desde hace 40 años y ahora en todo el país que nos hemos extendido a todo el país usted tiene derecho a estar debidamente informado y por eso es que queríamos ahora ser de los primeros en decirle a ustedes tranquilos tenemos unas semanas de relativamente paz porque el gobierno ha dicho que va a poner todo esto en espera sin embargo queremos que esté muy pendiente porque no necesariamente puede ser real vamos a estar pendientes de todas maneras vamos a estar encima de esta noticia yo me comprometo a cualquier alerta no importa que sea falsa alarma usted avísenme si algo está viendo en sus vecindarios déjeme saber claro está si me queda dos tres cinco horas me va a ser imposible llegar pero si me quedan los alrededores yo le aseguro que me tendrá ahí en 5 10 15 20 minutos me tendrá ahí y vamos a documentar lo que pasa mundo hispánico ha sido el único medio de comunicación a nivel nacional que ha grabado en vivo los operativos de ice no arreglados no porque las autoridades nos hayan llamado para que grabemos algo que ellos quieren no los hemos agarrado en el lugar de los hechos gracias a gente como ustedes que nos sigue gracias a la comunidad que nos pasa esas alertas así es que la buena noticia es que decidió el gobierno de eeuu poner en espera las redadas por lo menos temporalmente ese es el anuncio último que acaban de anunciar apenas hace unos minutos el gobierno de trump anunció que va a esperar un tiempito antes de volver a con el tema de redadas de inmigración sin embargo sabemos de que eso causó mucha alarma la comunidad en riesgo la comunidad se sentía en peligro la comunidad se sentía aterrada así es que por favor no bajemos la guardia como inmigrantes obviamente como inmigrantes tenemos que cuidar las espaldas lo primero es respetar la ley y lo segundo es conocer nuestros derechos y los terceros dicen los abogados es simple y sencillamente haz valer tus derechos ante las autoridades de inmigración nosotros comprometidos en el mundo hispánico le damos este tipo de noticias hoy es una buena noticia les hemos dado malas noticias todos estos días pero ahora tenemos una muy buena noticia y es eso las redadas de inmigración al parecer quedan paradas ese es el anuncio último que nos han dicho verdad simple y sencillamente queremos decirle a ustedes que guarde la calma no hay mal que por bien no venga yo sé que hay medios de comunicación que prefieren tocar mucho este tema de redadas para no crear pánico para que la comunidad no se siente inestable pero mi gente son realidades que hay que exponer alguien tiene que hacerlo y nuestro deber como medio de comunicación social y como vocero de la comunidad latina es exponerle a ustedes esas esas realidades por eso es que estamos encima y ahora la buena noticia es que dice el gobierno de eeuu que las redadas quedan suspendidas temporalmente por y por probablemente sean dos semanas de espera tres semanas no sabemos pero la buena noticia es que mañana en la madrugada dicen que ya no va a pasar nada pero repito vamos a estar pendientes comprometidos con ustedes por favor déjenos saber en un comentario lo que usted opina de todo este movimiento de los de las autoridades déjenos saber por favor qué piensa y muy importante mi gente muy importante por favor antes que se me olvide si se topan en la calle en su vecindario en algún negocio en algún trabajo con operativos de inmigración agarre su teléfono y grave usted tiene todo el derecho bajo la constitución usted tiene el derecho aunque no sea periodista de documentar lo que esté pasando en la vía público pública lo que no puede hacer es en su carro mientras va manejando porque la ley de algunos estados como georgia lo impide pero usted si está caminando en la calle si está en su vecindario si está en su casa en su ventana puede grabar con su teléfono grave porque es importante documentar lo que usted para lo que usted ve si si ocurre alguna injusticia por favor háganos saber mándenos esos vídeos lo vamos a publicar puntualmente le vamos a dar seguimiento le hemos expuesto a ustedes casos como el del muchacho que se enfrentó a los agentes de ice un oficial le sacó el dedo hay dijo que investigar la conducta del oficial y el muchacho terminó preso y ahora está proceso de ser deportado le han pedido una fianza de 15 mil dólares son las realidades que estamos viviendo pero independientemente de eso nuestro deber es informar a la comunidad lo que está ocurriendo si usted ve una injusticia así es que vamos a ver mañana qué pasa esperemos de que no haya ninguna mala noticia pero ya quedaban unas cuantas horas para que se comenzar en vigor este anuncio de redadas y hay el gobierno eeuu mejor dicho trump directamente decidió poner esto en espera stand by como dicen los gringos así es que es una buena noticia para nuestra comunidad paz los que mañana tal vez no iban a salir dos mil órdenes de arresto para mañana dos mil órdenes de deportación que querían efectuar estas personas por lo menos tienen unos días más para pensar qué va a pasar ellos tienen direcciones inmigración tiene direcciones de gente que se quitó el brazalete inmigración tiene direcciones de personas que no se presentaron a deportes y van a ir por ellos han prometido son la prioridad después de eso van a seguir con los que tienen igual con los que tienen violencia doméstica con los que han robado en tienda con los que tienen delitos por drogas o personas que reentraron al país después de haber sido deportadas inmigración tiene muchas muchas listas de esa gente y van a ir por ellos pero iban a comenzar con los que entraron al país recientemente hace 18 meses hace dos años son la prioridad para arrestarlos y querían deportarlo familia completa se llevan al papá a la mamá a los niños para devolverlos a sus países juntos esa es la idea del gobierno así es que la buena noticia hoy es que todo esto queda en espera por favor comunidad contácteme vía facebook si usted ve algo extraño en sus vecindarios y vamos a tener informado los próximos minutos las próximas horas en mundo hispánico va a estar viendo más noticias relacionadas con este tema todos queremos saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor así es que es importante sigan páginas serias como mundo hispánico compartan este vídeo compartan las noticias que le publicamos diariamente porque la única forma la información es poder mientras más sepamos menos afectados vamos a ver así es que comunidad los aprecio un montón mundo hispánico valora su fidelidad mundo hispánico agradece su cortesía de seguirnos porque hay tantos medios de comunicación y usted nos prefiere a nosotros así es que realmente agradecemos mucho eso valoramos eso por esa razón es que estamos comprometidos y vamos a salir a las calles a buscar esto vamos a exponérselo usted se va a dar cuenta cuando esté ocurriendo esto así es que hasta pronto comunidad compartan este vídeo por favor vean el enlace que está arriba de este vídeo ahí está todos los detalles todos los pormenores los únicos los últimos cambios lo que el gobierno ha dicho y eso es importante valioso para todos los inmigrantes en eeuu especialmente para nosotros los latinos hasta pronto que dios los bendiga y suerte en todo lo que emprendan su reportero su amigo mario guevara recuerde lo vio primero aquí gracias